hello hoy es sábado 10 de febrero y son como las 4 de la tarde vamos a salir de paseo con mis amigas entonces me voy a arreglar ya no les había grabado así que toca update ayer en pre mark me compré esta ropa deportiva es este top que me costó 10 euros luego estos biker shorts baby blue y estos tipo color crema porque resulta que me inscribí en un estudio de yoga ahorita lo que no les logue estuve visitando varios lugares de yoga fui a barquillo a numen y asana group y los tres me encantaron pero la verdad el de numen me queda súper cerca los maestros me encantaron está bonito así que ese fue al que me inscribí y la neta yo no tenía planeado meterme a ningún lugar de yoga durante mi intercambio porque la meta es muy caro o sea una clase me costó 500 pesos así que dije no hay forma pero luego me estuve dando cuenta de que realmente lo necesito o sea ya estaba como que muy acostumbrada a hacerlo y si no lo hacía como que no me siento bien o sea realmente es algo que ya me hace falta entonces fui a más clases sueltas y dije a ver me está saliendo mucho más caro ir a clases sueltas así que ya me inscribí y dije bueno es algo que me va a hacer bien así que vale la pena pagar pues aquí su tía escogió la mensualidad ilimitada así que ya se imaginarán pero lo vale la verdad está súper súper padre me voy a poner estos cargo pants color cafecito sofía está modelando ahí esperando a que la grabó y me veía en el espejo pero agítalo bien agítalo bien mañana se si corre un medio maratón la vamos a ir a ver y tiene que tomarse esa bebida hoy se ve muy rara que a mí de opinión mejor me puse este sueter citó que es tipo rosa abajo una blusita negra jeans blancos y mis tenis samba hay muy mala luz pero así se ve hola tus escaleras güey hola ya no dicen buenas tardes aquí hola hola paola estás cansada sí son 93 escalones para subir a nuestro bello depa bueno hoy es noche de pijamada porque vamos a hacer carteles para apoyar a ceci mañana en su medio maratón y ahorita vamos a ir al templo de bob a ver el sunset que a ver si hay sunset porque ha estado lloviendo así que espero y si ayer íbamos a salir y si salimos pero con fail para mí porque hace cuenta que el plan era ir de preas y en montaditos porque la bebida en el antro está muy cara y ya este fuimos al precopeo se nos subió llegamos al antro que era estar estuvimos una hora en la fila todo para enterarnos que era más 22 yo tengo 21 paula es la única de 22 con sofía ella tiene 20 y las demás 21 así que obviamente no nos iban a dejar entrar y aquí no existe el soborno aquí no existe el soborno sí entonces yo sofía dice si ya nos rendimos nos regresamos al depa pero ellas se fueron al karaoke y ya mi le retoma con la historia ok ay no entonces en toni 2 yo me la pasé súper bien porque al lado de mí siempre había un había un abuelito pero era muy abuelito pero era tan amable si está bueno era como que un abuelito un 30 no no era un abuelo era un abuelo como de 90 años y entonces me la pasé platicando toda la noche con él yo sentí que era mi amigo del alma y le dije de que ahí hoy en tu casa no se enoja no te están esperando y me dice que crees que porque soy abuelo no puedo llegar a las seis de la mañana me dijo que él tiene aguante y que toni 2 realmente él va desde hace 20 años y se va a las seis hasta que cierran ajá que nosotros los turistas fuimos los que los invadimos que era un espacio de señores y eso fue todo y ahorita les mando bueno les digo jimena que ponga un vídeo del abuelito y amile y su abuelo en cuestión y los mejores amigos de toda la vida pero bueno ellos hicieron una amistad no en una forma creepy ni nada no fue una amistad nieto nieta y abuelo nieto y abuelo muy linda amistad cuando creo que ya mi ley ya no me puede sorprender lo hace me dice estuve con un abuelo me enseña el vídeo y yo de que es eso ya mi ley bueno ya estamos aquí en el metro vamos a ir al templo miren ya llegamos aquí al templo de voz de voz de de voz porque luego pronunció todo mal como en toledo me la pasé diciendo la iglesia de santo tomás santo tomé y que si lo del greco ay no qué vergüenza pero bueno está muy bonita aquí la zona como que muchos arbolitos y ya luego nos vamos a sentar por allá en la colina hace demasiado frío a ver el sunset hola vean qué cool está y luego ya ya va a ser el sunset sofía está en su era blogger porque sus papás le mandaron la gopro y está documentando todo y me va a pasar los vídeos chidos para ustedes para el bello blog que estamos construyendo aquí la golden hour hace parecer que tengo pelo rojo y se me vería bien eh digo no es por nada pero se me vería bien qué agradable vista claro oigan vean qué cool está la vista no nos vas a poder sentar en el pasto porque pues les digo que he estado lloviendo pero se ve bien padre pero si me vería feliz roja y me vería increíble a ti también te queda el pelirrojo es qué opinan 5 la ex y nos vemos pelirroja el nombre no bien pelirroja existe algo pelirro yo sí pero cuando tenga dinero porque tendría que mantenerme lo bastante y ahorita como que no hace un chorro de frío tengo mis manos tiesas y lo peor es que vamos a amanecer a 3 grados entonces vendrán cosas pobres dijo la biblia y sé si va a estar corriendo en ellas así que buena suerte charly guau guau ya llegamos a cenar a oven ya vinimos aquí una vez pero era otra sucursal y está bien bonito y aparte está deli deli habíamos ido otro lugar originalmente pero nos cadenearon que porque ya estaba lleno nos cadenearon a todos lados dijo nos cadenearon como si fuera dentro y aquí me pedí unos cintos de verano que estaba muy potente vean que pediste cuéntanos ella sabe denle tiempo déjame tiempo pero se ve muy rica fogatino basílico y salsa 4 por gam no hay por magi pero vean esto es lo mío y de sofía y vamos a compartir una pizza hola máquina vean que delicia esto es mío y esto igual lo voy a compartir con sofía eso es de paola de ceci porque ya nos trajo porque tenía que comer pasta porque mañana es su carrera y esa y la de yamilena está incluida jajaja porque no está bonita luce un poco fea luce un poco mal pero sabe súper bien de seguro gracias ahora a probar está delicioso la pasta neta a ver voy a probar primero la pasta de que de estos está bien rica y nuestra pizza tiene como que peperoni boloñesa y así está bien buena sabe a boloñesa en pizza literalmente hola amigos ya es el día siguiente van a dar las 9 de la mañana y llegó el día tan esperado de ceci se siente muy emocionada está un poco ocupada ay llegué al Uber en 2 minutos y miren como estoy no me han ni lavado los dientes espérenme ahorita les sigo contando bueno hoy tomamos la decisión de que no vamos a pasar frío porque estamos a 3 grados ayer yo sufrí así que traigo mi gorro traigo guantes traigo la chamarrota traigo mi chamarrita traigo mi suéter y traigo mi térmico así que no me puedo mover ah pero vean hicimos carteles para ceci es que hicimos llamadas se quedaron en nuestro depart hicimos ese cartel cada quien hizo uno su cartel ahí está la celebridad de hoy ¿cómo te sientes? emocionada es mi primer medio su primer medio y aquí estamos para apoyarla ahorita les presto mi cartel ya estamos aquí en la zona de corredores con nuestra corredora ya calentó y ya casi empieza la carrera ya es momento de sacar los carteles vamos a hacer una práctica de cómo vamos a saludar a ceci en la carrera ¡ahhh! ¡Soy tu fan! fue un escenario esto, no es real ya va a empezar la carrera nada más que se pusieron a cantar antes de dar la salida ¡oh my god! ¡qué miedo! ¡quiero llorar! oye es que a mí las carreras me ponen ¡ahí va a César! ¡ahhh! y se marchó ¡ay! ¡ahhh! vinimos a esta cafetería en lo que César está corriendo porque hace demasiado frío afuera y queríamos como que calentarnos un poquito se llama El Obrador de Valentín ¡ay! ya va a ser Valentines ¡ay sí! muy ad hoc el lugar vamos a hacer intercambio a mí me tocó darle ¡ahhh! ¡shhh! hay drama jajaja pero hoy más tarde yo creo que vamos a ir a las tiendas como para decir eso me gusta, eso me gusta el presupuesto es de 15 euros y vamos a hacer un picnic y toda la cosa ¡stay tuned! y a ir a Estar ¡ahhh! ese día vamos a ir al antro con los papás de Ceci porque tenemos mesa patrocinada por ellos así que va a estar muy divertido ¡por Dios Ceci! porque siempre estamos de que en la pista con todo el gentío y ahora sí vamos a tener mesa gracias a Dios pero bueno ya ha pasado más de una hora y Ceci ya casi llega a la meta ¡ala! hay gente que ya terminó porque ya trae medallas que rápidos porque apenas da como una hora y cachito pero bueno vamos a ir a la meta vamos a sacar los carteles y vamos a gritar ¡vamos Ceci! presuman sus carteles pero View es el novio de Ceci lo mandó a hacer con Sofía el de Andrea el de Paola el de Yamilé y el mío dice we love Ceci ahí viene la abuela ahí viene a ver esta chica vaya animación a ver vinimos a comer a este lugar que se llama Eat My Trip porque moríamos de hambre me pedí todos pedimos lo mismo literal unos pancakes con tocino y huevo no sé ni por dónde empezar están demasiado gordos bien gorda que nadie se los terminó Ceci dejó la mitad ala y ni siquiera me llené o sea quedé bien no me comería otro pero así que tú digas llenísima entonces salimos miércoles no vinimos a Primark porque como ya saben vamos a hacer nuestro intercambio de Valentine's y hay varias cosas aquí padres Sofía quiere esa bolsita blanca que está así como sporty y habíamos ido primero a Lululemon porque todas querían que las típicas banditas y no había y encontramos estas aquí en Primark a 1.50 padre o sea como 10 euros más barata así que Primark dupe pues ya salimos de Primark yo ya mandé mi wishlist al grupo les mandé varias opciones pero el regalo de la persona a la que yo le doy lo voy a comprar hasta el martes porque digamos que está presente aquí el día de hoy y no lo quiero comprar de enfrente de esta persona especial así que volveré el martes nuestra última parada del día es Sara antes de ir al depa bendito Dios porque ya me quiero acostar como que el mal de puerco me pegó hasta después y hasta ahorita me sentí llena pero quiero ir al depa acostarme reposar porque más tarde voy a ir a yoga y quiero que se me baje un poco la comida mi hermana en Tampico tiene esta blusita y se los juro que consideré robarla y traérmela pero decidí ser buena hermana y no robarla es una señal le robé otra esta blusa así basic que es como de licra me encantó y no hay de mi talla ni la talla arriba hello ya volví al depa ya me peiné me hizo así como que mi pinza toda relamida voy a ir a yoga es una clase de yoga slow así que siento que está como que súper padre para domingo como que ya descansar soltar y todo eso así que les voy a enseñar mi outfit me puse estos biker shorts que son los que compré en Primark se ven súper padres son baby blue y este top de lululemon que igual está chido de hecho así como estos bikers pedí unos en el intercambio de que estuvieron en mi wishlist así que a ver si me lo dan los pedí en color gris pero bueno ya me tengo que ir y les voy a enseñar el lugar donde me inscribí que compré la membresía ilimitada mensual así que voy a poder ir siempre me voy a poner algo encima para no morir de frío y hoy han dicho también me inscribí a dos talleres uno que la semana que viene en barquillo y se llama es de balances de brazos y la siguiente semana me metí a otro que es de yoga y luego cerámica pero bueno el lugar que me metí es el de Numen y ya voy para allá ahorita les enseño miren qué bello recorrido tengo que hacer para llegar a mi clase de yoga que está en la calle de ahí es aquí mero me queda demasiado cerca y vean está muy bonito hola ya pasaron como dos días desde el último vlog este me voy levantando creo que me escucho un poco enferma o modorra no se sabe pero se me olvidó que estaba como que blogueando en muchas ocasiones de este vlog así que les ofrezco una gran disculpa como que tuve muy metido en mis cosas pero vendrán vlogs mejores por si ese no les encantó la verdad no lo he visto no sé cómo voy a quedar pero pues bueno espero les haya gustado espero le den like se suscriban etc pero bueno bye gracias por verlo hasta aquí chau